Oye, tú ahora puedes escuchar mis canciones en Spotify y todas las plataformas digitales. Encuéntrame como Piyo A.S.D.F. para canciones originales y Piyo Covers para covers. También las encuentras en TikTok e historias de Instagram. Muy pronto se viene una canción original. Ahora sí, vamos con el video. Piyo A.S.D.F. Bienvenidos a una nueva batalla entre materiales de arte. Si no han visto el video anterior, pueden pinchar aquí arribita. El día de hoy tenemos dos contrincantes bastante poderosos que todo el mundo conoce o casi todo el mundo. Vamos a ver quiénes son. En esta esquina, los marcadores más codiciados, hermosos, profesionales, caros, pero muy hermosos. Con una gran variedad de colores, recargables, con distintas puntas. Tenemos los marcadores profesionales Copic y Prismacolor. Aunque después nos olvidamos de los Prismacolor y terminamos usando Copics. Y en esta otra esquina, con una variedad de 12 colores, muy económicos, punta delgada y no sé si son al agua o al alcohol, creo que en alcohol. Al alcance de la mayoría de los bolsillos pueden encontrarlos en cualquier lugar. Tenemos los marcadores escolares. Probablemente todos en su infancia los usaron alguna vez. Y estos son los contrincantes del día de hoy. ¿Quiénes ganarán? ¿Los marcadores escolares o los marcadores profesionales? Vamos a averiguarlo. Y luego de esa intro del señor pollito, vamos a ir con la programación habitual. Para este video quise hacer un dibujo de Nana y Alan. Que fueron personajes que nacieron de nuestra colaboración junto a Kisa. Les dejo aquí arribita el video por si no lo han visto. Está bien entretenido. Dibujamos con los ojos tapados. Y ahora voy a proceder a entintar el dibujo. No sé cuándo fue la última vez que entinté. Que de hecho siempre me pasa que como voy cambiando la temática de los videos. Y cambiando de materiales. Después se me va olvidando cuándo fue la última vez que utilicé X cosas. Y ahora es como el tiralíneas. No me acuerdo cuándo fue la última vez que lo utilicé. O estilógrafo, rapidograph. Le dicen de distintas formas. Yo le digo tiralíneas. Y bueno, estuve entintando. La verdad es que siento que últimamente me ha costado un poco las proporciones de los dibujos. Lo mismo con el video anterior en donde hice a Lily y Alice. Pero creo que es más que nada por falta de práctica. En este estilo sobre todo. Y luego de entintar estuve borrando con la gomita del monte Fuji. Que cada vez se parece más al monte Fuji. Como les dije iba a ir mutando a medida que avanzaran los videos. Les dejo en la descripción un link especial por si quieren comprarla. Y bueno, decidí pintar a Nana con Cupix. Y a Alan con marcadores escolares. Me tinca que Alan va a sufrir. Va a sufrir las consecuencias. De ser pintado con marcadores escolares. Pero bueno. Para los miembros del canal les voy a dejar este lineart antes de arruinarlo. Si es que lo voy a arruinar, no lo sé todavía. Pero miren, sí. Ya empecé a arruinarlo todo. Porque estaba probando los colores. Y me di cuenta que se estaba pasando hacia abajo. Y fue como ¡No! Y traté de pasar ahí el 0000 de los Cupix. Para ver si se difuminaba un poquito. Pero igual quedó en la mancha rosa. Y bueno, empecé con Nana pintando con los Cupix. Como les decía el señor pollito al principio del video. Estaba pintando con los Cupix de lo mejor. Y después se me olvidó que tenía los Prismacolor al lado. Y mi idea al principio era pintar con ambos. Porque ambos son profesionales. Pero se me olvidó. Se me olvidaron los Prismacolor. Y me puse solamente a pintar con Cupix. Así que lo siento Prismacolor. Se te he fallado. Y como pueden ver por la cámara rápida. Que ahora pueden ver todo el proceso. Ahora ya estoy pintando en la jardinera. Overall. No sé cómo quieran llamarlo. Y la verdad es que me gustó bastante cómo quedó el coloreado. Esto sí que hace mucho tiempo que no pintaba con Cupix. Creo que la última vez fue pintando viñetas de mangas. Habrá sido esa la última vez. Y se me había como acabado muchos de los colores. Ahora ya compré los repuestos. Por fin. Y ya están todos los colores bien llenitos. Y saludables. ¿Qué saludable? ¿Por qué dije eso? Ahora estoy pintando las estrellitas. Para el fondo la verdad es que no me quise complicar la vida. Y dije le voy a pintar un color plano. Y vamos a ver después lo que sí. Y eso no pensé después que si era un fondo plano. Claro con los Cupix es más fácil que se vea plano. Pero con los marcadores escolares se ve toda la textura. Entonces como no había pensado en eso. Pero ya lo había pintado con los Cupix de esta forma. De hecho con los Cupix ya se ve un poquito así como los rastros de los marcadores. Y ahora vamos a pintar a Alon. Aquí están los marcadores. Son como los típicos escolares que en realidad pueden encontrar en los supermercados. Y que son casi todos iguales. Y bueno. Estuve probando antes de pintar una capa sobre otra. Pueden ver que como que empieza a dañar un poco el papel. O acá empecé a mezclar colores. A ver que tanto podía mezclarlos. Y es como esto va a ser un desastre. Así que estaba pensando y pensando. Y dije. Ja. Voy a utilizar alcohol. Con el viejo truco. La vieja confiable del alcohol. Mientras más rato uno lo pone. Entonces como que más se va aclarando el color. Funcionan un poco como los Chameleon. Si no saben que son los Chameleon. Son unos marcadores. Les hice un review muy completito. Que se los voy a dejar acá arriba. Y empecé pintando con el amarillo. Como estas lucecitas que también hice a Nana. Y además como estaba media tímida con estos marcadores. Dije ya voy a partir por el amarillo. Que supongo es un poco más fácil que todos los otros colores. Y como pueden ver tenía una tapita al lado con el alcohol. Y le iba aplicando, aplicando, aplicando alcohol. Si se fijan en la punta de los marcadores. Ya está como blanca. Y aún así de repente iba pintando. Y fue como. Ay no quedó más oscuro. Por ejemplo acá en la mejilla. Y tuve que pasar otra capa. Y quedó como más oscuro de lo que pensaba. Quedó como un dorito. Quedó al andorito. Pero aún así siento que quedó mucho mejor. Que si hubiese pintado todo el. La piel como con el naranjo. Mega naranjo. Ahí sí que hubiese quedado muy muy dorito. Y bueno. Aquí intenté con el morado hacer unas sombras. Pero el morado era muy fuerte. Y como que me doraba. Me doraba. Me duraba muy poco el morado claro. Entonces una vez que empezaba a pintar. Tenía que pintar zonas muy pequeñas. Como la nariz. Que siento que la nariz resultó súper bien. Pero si pintaba zonas más grandes que esa. Ya se volvía mucho más morado. Como oscuro. Y se notaba demasiado. El contraste se veía extraño. Pero al menos con el cuello y la nariz. Sobre todo la nariz. Siento que lo logré. Y fue como ¡ay qué bacán! Así que me sentí orgullosa. Traté de sombrear un poco acá. Porque se pueden lograr estas dos tonalidades con un mismo color. Así que ya saben. Si es que no tenían idea del truco del alcohol. Se los dejo aquí. Tengan cuidado. Pregúntenle a sus papás si es que pueden usar el alcohol de su casa. No se los vayan a gastar. Y después se hacen heridas. Y no tienen cómo sanarla. Así que eso. Aquí lo mismo con el rosado. Este rosado en realidad era mucho más fuerte. Fue el primero que probé. Y al momento de ponerle el alcohol se puso más clarito. Que es más o menos, más o menos el color de Alan. Y se acercó bastante. Porque al principio yo vi el rosado y dije. Va a quedar súper oscuro en comparación a cómo era. Los ojos siento que quedaron muy como ¡piu-piu! Así como muy fuertes. Y para el fondo. Lo que les decía hace un rato. Tuve que ponerle mucho, mucho alcohol al color verde. Porque se veía mucho la línea. Y a medida que iba pintando zonas más grandes. Era más difícil hacer que se viera parejo o prolijo. De hecho, la unión del fondo entre la parte pintada con Copics. Y la parte pintada con material escolar. Con marcador escolar. Se nota mucho. Le puse unos brillitos finales. Y este es el resultado. Aquí pueden ver a Nana. Y a Alan. ¡Alon! Ay, no puedo evitar decirle ¡Alon! Quería dibujarlo. Porque después de hacer ese video. Ustedes hicieron mucho fanart de ellos. Y me quedé con mucha gana de dibujarlo. Y dije. Ah, ¿por qué no los hago para este video? Y bueno. Se pueden dar cuenta la diferencia. Como la calidad de los marcadores. Pero aún así. Siento que los escolares igual pudieron hacer lo suyo. Gracias al alcohol. Aquí pueden verlo ya de forma más general. Siento que quedó bastante bien. Yo pensé que iba a quedar peor. La verdad. Pensé que iba a arruinar todo. Sobre todo en la piel. Yo imaginaba el dorito con el naranjo. Porque si se fijan en los colores de al lado. No había cómo hacerle los colores que tiene. Y siento que lo logré. Así que ya saben. Si es que no tienen dinero para comprar materiales tan caros. Todavía se pueden hacer cosas con los materiales baratos. Comenten acá abajito. ¿Qué tal les pareció el resultado? ¿Quién ganó esta batalla? Compartan este video. Me ayudarían un montón. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal. Y recibir diferentes beneficios. Como el lineart de este dibujito. Para que lo pinten digital. O practiquen con Nana y Alon. Les dejo también mis redes sociales. Para que vayan a seguirme. Son todas o casi todas. Pillo a SDF. Y por supuesto. No olviden suscribirse a mi canal. Para saber cada vez que subo un nuevo video. Que esté muy bien. Chau. El lunes les voy a subir un teaser de la canción original. Por fin. Es una canción que la verdad le hemos puesto mucho amor. Junto a David Olivares. Que me está ayudando con toda la producción musical. Y chicos. Estoy muy muy contenta. Porque es una canción que escribí con todo mi corazón. Así que espero que les guste. Y le den mucho amorcito. El teaser sale el lunes. ¡Suscríbete al canal!